Buenas, 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 vamos a estar aquí en Virtual Retro Heroes, yo soy Roger y esto es Mario Kart Wii, un nuevo Grand Prix, esta vez va a ser en 150 centímetros cúbicos como de costumbre, utilizando como de costumbre a VRH Big Nav con modo hipersónica, manual, y nos vamos a desplazar a la Copa Flor, en que vamos a correr en circuito Mario, centro cocotero, cumbre Donkey Kong y nada más ni nada menos que a la querida mina de Wario. Y bueno pues, ¿qué vamos a ver en este gameplay? Pues vamos a ver, pues nada, simplemente el walkthrough de esta Copa Flor de 150, vamos a ver algunos caparazones azules que van a tocar un poco las narices y demás, pero bueno, la verdad no es que venga ahora a hablar del gameplay demasiado, ¿no? Porque ya sabéis, a mí me gusta, a mí me gusta pues esto, ¿no? O sea, poneros un gameplay de fondo, pero comentaros un poco cosas de actualidad y cosas nuevas que va a suceder en el canal y demás, y cosas que interesan un poco más, ¿no? El gameplay simplemente pues es un gameplay, simplemente nada, no tiene nada, nada de especial, simplemente pues alguna victoria que impacta un poco porque saco bastante ventaja o cosas de estas, pero, pero generalmente nada, nada del otro mundo. Y bueno, lo que os vengo a hablar hoy es que, bueno pues, hoy es sábado, ayer estuve jugando con algunos de vosotros, con algunos suscriptores. Y bueno, pues la verdad, me lo pasé muy bien, me lo pasé en grande. No sé cómo me lo hice, pero estoy en forma, creo, estoy en forma, porque gané bastantes circuitos, solamente no gané en tres o cuatro máximo. Y bueno, pues es algo que, no sé, me gustó, me gustó. Tengo todo, 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 todo grabado, tengo todo grabado. Lo que pasa es que no pude grabar en live, no podía comentar al mismo tiempo, además estaba haciendo otras cosas a la vez, estaba en Twitter, en Facebook, estaba haciendo bastantes cosas también importantes, entre carrera y carrera y demás. Y tampoco, tampoco lo grabé en live, es decir, voy a comentarlo o voy, no lo sé aún, no sé del todo si voy a comentarlo o si voy a, voy a coger solamente un par de, bueno, un par, unas cuantas, unas cuantas carreras y comentarlas o algo. Porque sí que me fijé en que hay bastantes cosas que pueden interesar al canal, tipo consejos, tipo, no sé, truquillos, cosas de estas que pueden interesar. Así que me estoy pensando en hacer algún vídeo sobre consejos importantes a la hora de jugar a Mario Kart. No sé, es una propuesta que me está gustando bastante. Y bueno, la verdad, no sé, a lo mejor pronto la vais a ver en el canal, a lo mejor no, no lo sé del todo, cierto aún. Pero bueno, es algo que parece buena idea, la verdad. Y bueno, pues eso, ¿no? Bueno, estuve jugando con tres o cuatro suscriptores, aquí vemos el primer caparazón azul. Estuve jugando con algunos suscriptores, la verdad me lo pasé genial, grandes carreras y todo esto. Y la verdad, pues sí, éramos pocos, sí, éramos pocos, éramos pocos. Yo a lo mejor me esperaba un poco más de audiencia o algo al haber avisado dos días antes o así. Pero bueno, siempre se empieza por algún sitio, ¿no? Y este ha sido mi inicio. Así que bueno, si algún día queréis más carreras y demás, podéis decírmelo, ya sabéis, en los comentarios y todo esto. Porque bueno, al fin y al cabo estamos todos aquí para divertirnos juntos. Porque si no es así, pues no tiene ninguna gracia. Y sí, sí, yo me lo pasé muy bien y os aseguro que voy a repetir. No sé si va a ser muy pronto o voy a tardar un poco más. Pero sí, voy a repetir fijo porque es que me lo pasé en grande, me lo pasé en grande. Tuve que sacrificar un cuarto de hora de los Juegos Olímpicos porque ya sabéis, bueno, si no lo sabéis os lo cuento ahora. Los Juegos Olímpicos, empezaba la ceremonia ayer a las 10 menos cuarto, creo, sí, a las 10 menos cuarto. Y bueno, pues yo terminé de jugar a las 10. Había quedado con vosotros una hora, así que cumplí con mi hora. Y luego ya me fui a ver los Juegos Olímpicos, por cierto, una pasada los Juegos Olímpicos. Para aquellos que no lo visteis, os habéis perdido una cosa colosal, la verdad. Me encantó, me encantó el montaje y todo esto. Sí, sí, una pasada. Además, ¿qué quería comentaros? A ver, a ver, a ver. Lo tengo por aquí apuntado. Vale, sí. Otro tema que quería comentaros en este gameplay y esto es el tema de los Juegos. Vais a ver que ahora en el canal voy a subir un poco más de Mario Kart. Y bueno, pues de momento voy a dejar un poco apartado Comandos. Y bueno, pues de momento voy a subirlo con un poco menos de frecuencia. Voy a intentar subir más Mario Kart, casi el doble de Mario Kart que de Call of Duty. Es decir, todo lo que sería Comandos, intentarlo hacer en Mario Kart Wii. Y bueno, Call of Duty dejarlo tal y como estaba, ¿no? Un episodio cada dos, tres días. Y bueno, pues la verdad, subir solamente un vídeo de Mario Kart cada tres días es poco, es poco. Imagino que esperáis más del canal, así que pues lo que vosotros queráis, ¿no? Yo me lo paso bien jugando a todo, ya os digo. Si queréis Comandos, yo subo Comandos. Si queréis Call of Duty, yo subo Call of Duty. Si queréis Mario Kart, yo subo Mario Kart, ¿no? ¿Cómo me he dado cuenta? Pues bueno, las reproducciones, los likes, los favoritos y todo esto, pues es un poquito más en Mario Kart, ¿no? De forma que, bueno, pues ya que vosotros dais, queréis ver Mario Kart, pues yo os voy a dar Mario Kart, ¿no? Que es lo que vosotros queréis. Aquí, pum, me caigo. Vaya, es que, de verdad, ¿eh? ¿Cómo puedo ser tan torpe? Pero bueno, no pasa nada. Yo sigo, aquí veis, al caerme me he esquivado un caparazón rojo, raro, pero bueno. Y eso, ¿no? Pues voy a subir un poco más de Mario Kart. Espero que también se refleje en los comentarios, en los likes. Que intentéis, pues, también un poco contribuir un poco también en la comunidad y demás. No sé, consejos que tengáis. Pues eso, ¿no? Sugerencias o preguntas o lo que sea. Absolutamente lo que sea. Ya sabéis, yo respondo todos los comentarios, respondo todos los mensajes. Podéis hablarme por YouTube en mensaje privado. Podéis mandarme un comentario en alguno de mis vídeos. Podéis hablarme en Twitter. Llamarme al móvil, me es igual. En caso que yo voy a responder, obviamente. Vosotros sois mis suscriptores, vosotros sois mis visitantes. Y, bueno, pues, eso, ¿no? ¿Qué haría si no estuviera vosotros, no? Mi canal no sería absolutamente nada. Pero bueno, pero bueno. Dicho esto, vamos a pasar a otro tema. Bueno, sí, ya más o menos lo he comentado. Mis planes. No sé, a lo mejor me interesaría saber qué os parece. Así que, ahora cuando os lo cuente, vais a poder opinar. Podréis dejar comentarios, podréis mandarme mensajes, como siempre. Podréis darme vuestra opinión. De hecho, me interesa que me deis vuestra opinión. Si no os importa, pues, me interesa que me deis vuestra opinión sobre lo que pretendo hacer. Y es, pues, eso, ¿no? Hacer un seguido de... Bueno, grabar un seguido de partidas en todo tipo de situaciones. En Mario Kart, tanto si voy primero, como si voy quinto. De forma que, pues, bueno, voy a dar un poco y un poco los consejos. Los consejos básicos de Mario Kart Wii. No solo para vosotros, porque seguro que muchos de vosotros seréis bastante, bastante buenos. Siempre hay cosas que uno no sabe, ¿no? Eso es cierto. Pero generalmente, seguramente vais a saberlo prácticamente todo. Pero sí que hay gente que entra en el canal que, pues, bueno, ha jugado poco a Mario Kart. No juega habitualmente tampoco. No es eso que juegue cada dos días ni nada por el estilo. Y, bueno, pues, a lo mejor le vaya bien algún consejo y demás, ¿no? No sé. Opinad. Ya os digo. Podéis poner comentarios. A través de los likes yo pillo el mensaje. La verdad. No sé. Cualquier cosa, ¿no? Cómo queráis. Yo tenía pensado esto. Hacer una especie de consejos, comentarios. No sé. Truquillos también. No solamente truquillos de... Como ahora mismo en la pantalla que pasamos aquí por este sitio concreto de mina de Wario. Que, bueno, pues, recortas un poco. Es un atajo. No solamente estos tipos de atajos ni nada. No truquillos a la hora de conducir, a la hora de esquivar objetos y demás. Y, no sé. Puede ser interesante. Yo creo. Yo creo que puede ser bastante, bastante, bastante interesante. Así que, bueno, dicho esto, creo que ya no tengo nada más que decir. No, creo que no. Así que vamos a centrarnos en el gameplay. Ya lo habéis visto. Ha sido una buena, una buena copa, una buena copa, flor. Terminando ya mina de Wario. Aunque, bueno, he tenido bastantes fallos. Pero, pero, bueno, he ganado en todas las carreras. Aquí lo vemos. Terminando ya mina de Wario. Sí, señor. Dos minutos diez. Y, bueno, pues, aquí se termina la copa, flor. Vamos a ver la entrega de premios en unos segundos. Venga, dale. Dale, dale. Venga, dale. Vale, sesenta puntos. La verdad, aquí si ganamos de unos veinte, quince, veinte puntos, la verdad es que está muy bien. Sí, básicamente está muy bien. He ganado de dieciocho. No, perdón, de dieciséis. Está bien, está bien. Creo recordar que me van a dar tres estrellas. No estoy seguro, pero vamos a verlo ahora mismo en tres distantes. Y, bueno, pues, no sé, no sé. Hay que tener en cuenta que la máquina, pues, siempre es más fácil jugar contra la máquina que jugar con personas reales. Voy a subir más online, ya os digo, con lo que hemos sacado jugando ayer, toda una hora, una hora grabada entera jugando Mario Kart. Voy a tener muchas cosas por mostraros. Así que nada, chicos, si os ha gustado el video, podéis darle like, podéis darle a favoritos, podéis comentar. Ya sabéis, quiero ver vuestra opinión. Y nada, esto ha sido todo. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.